Ya está listo, ya está. Es un caso de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una obra extensa, una obra filosófica, tiene una obra poética también y una de sus obras, quizá una de las últimas, porque la verdad es que me parece que por ahí tenía un par de obras más en prensa, fue una que presentamos hace unos par de meses, tres meses quizá, en el programa de Radio Yus del Seminario de Filosofía del Derecho. Y luego nos acompañó en la facultad para poder presentar esta obra. Doctor, usted me corrige si me equivoco, pero era algo así como migajas filosóficas. No, es que en realidad, querido Jimmy, bueno, primero muchas gracias. Para mí es una gran satisfacción estar, continuar pues con el seminario, ese proyecto que se concretó como tal, o ha empezado a concretarse como tal, ya es el segundo semestre que se cubre, o digamos la segunda ocasión en la que estamos realizando este proyecto, pero yo creo que al principio eran unos deseos, un tanto, un tanto, este, pues como sucede con todo, ¿no? Le faltaba un poco más de precisión y tal, y yo noto pues que se ha venido, que ha venido tomando cuerpo el seminario, ha venido tomando definición y eso me da mucha satisfacción y me da mucha alegría y un honor estar con, pues, la compañía de estos colegas, ¿no? Y estas colegas que han participado en todas estas actividades, que son obra del comité, que perteneces tú, querido Jimmy, y el doctor Walter Arellano también, y como les digo, pues muchas gracias, ¿no? Ahora, aclarando una cosa que no es muy importante, pero, ¿te acuerdas? Era, lo que presentamos en la radio YUS fue un libro sobre la guerra, fue un libro sobre la guerra, un libro que coordiné con el doctor Alfredo, José Alfredo Torres, ¿no? Y, bueno, estuvimos ambos en el, en la radio, muy a gusto, en fin, este, y después ustedes tuvieron la generosísima iniciativa de la presentación del libro Filos de Reserva, que ese sí es de mi autoría completa, y ese es el que se realizó, se presentó hace unos escasos meses en la facultad, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, por la precisión, y sea usted bienvenido a este su seminario, y le dejo el uso de la palabra, por favor, adelante Muchísimas gracias Bien, pues como es del conocimiento de todos los convocados y las convocadas, esta sesión va a versar sobre algo que puse, es un título que es una reproducción de una frase, obviamente, traducida Que Platón pone en boca de Sócrates, que nadie obra mal involuntariamente Perdón, repito, que nadie obra mal voluntariamente ¿Sí? Nadie obra mal voluntariamente Ahora, a mí esta afirmación de Sócrates siempre me ha cautivado, me ha generado el interés por reflexionar sobre lo que está planteando No es fácil encontrar reflexiones sobre esta idea Jaeger, por ejemplo, hace las consideraciones, ¿no? Pero en general es difícil encontrar bibliografías sobre este punto concreto Que a mí, repito, me atrae, me apasiona, me ha cautivado Me ha perseguido Y que finalmente el seminario Me permite abordarlo, ¿no? Claro está, este Al modo, digamos, de una primera aproximación Lo cual significa, pues, que Tiene sus limitaciones Y espero que así se considere, ¿no? Bien, que nadie obra mal voluntariamente En estas notas me propongo extraer algunas consecuencias Modestos atisbos De un cauto acercamiento a una intuición Defendida por Sócrates como una representación digna De asentimiento pleno Es decir, una certeza Aunque siempre he visto en ella las trazas de una aporía O sea, de una dificultad prácticamente irresoluble, ¿no? Quiero aclarar que aquí la noción de intuición No tiene ninguna connotación Peyorativa, ¿no? No demerita El, vamos a decir, el alcance de representación y de conocimiento Que implica intuir Del verbo, este, latino Intuere Que significa ver, ¿no? Contemplar Inmediatamente, ¿no? Que sería un poco la Podríamos considerarla como La traducción latina de la Palabra Del verbo griego Theorein Que es lo mismo Que es de donde viene teoría Que es contemplar inmediatamente Sin mediación alguna Este, una realidad Entonces, en filosofía la noción de intuición Tiene más peso incluso Que Los resultados de un proceso discursivo Es decir, los resultados de un proceso Lógico Sustentado en reglas Lógicas de aplicación Compromisas, etcétera Y que llega a unas conclusiones necesarias, ¿no? Filosofía tiene más Importancia y peso Eso Que Se intuya Que se contemple Que se vea Sin mediación en lo posible Lo real, ¿no? Entonces, por eso Llamo a esto A esta idea De que nadie obra mal Voluntariamente Como una intuición Entendida en esos términos ¿No? La intuición en referencia Es registrada En varios diálogos platónicos Aunque pienso que es en Gorgias Donde se expone de manera más contundente Nadie obra mal voluntariamente Dice ahí, ¿no? Platón pone al propio Sócrates A proferir esta frase En medio de un largo intercambio De palabras con Calicles Personaje de dudosa entidad histórica Aunque con trazas de ser un joven avesado En el manejo de la retórica deliberativa Que es la retórica que practican los políticos El filósofo recuerda En esa parte de su parlamento Que con apego al uso pertinente de la razón Se ha puesto de acuerdo con Polo En este punto Polo es otro interlocutor Que está presente también en el diálogo Ciertamente Bastantes páginas antes Sócrates aparece departiendo Con este otro discípulo de Gorgias En estos términos Cito No deseamos simplemente matar Desterrar de las ciudades Ni quitar los bienes Deseamos hacer todas estas cosas Cuando son provechosas Y cuando son perjudiciales No las queremos En efecto queremos Como tú dices lo bueno Y no queremos lo que no es Ni bueno ni malo Ni tampoco lo malo Ya en Protágoras Otro diálogo El diálogo Que los entendidos presumen Sea uno de los primeros compuestos Por el todavía joven Platón Sócrates adelanta Lo esencial De la mencionada intuición A resultas del riguroso examen De un fragmento De un poema de Simónides Quien a su vez aparece aquí Contradiciendo al también poeta Pítaco En presencia de tres De los más prestigiosos sofistas Protágoras, Pródico e Hipias El filósofo O sea Sócrates Concluye Cito Estoy casi seguro De que ninguno de los sabios Piensa Que algún hombre Por su voluntad Cometa acciones vergonzosas O haga voluntariamente malas obras Sino que Saben bien Que todos los que hacen cosas Vergonzosas y malas Obran así Involuntariamente No me parece fundada La presunción De Carlos García Hual En el sentido de que La palabra sabios Sofoi Aquí en el diálogo La frase que acabo de Reproducir de Sócrates Esté lastrada de ironía Lo que dice el ateniense No disuena De lo que se espera Del sabio o filósofo Que es practicar La excelsa Entre comillas Ciencia de medir De la que se habla En otra parte del diálogo Aunque la idea aquí examinada Es de clara estirpe Socrática Ello no impide que haya sido estudiada De consumo Con diversos pensadores Más allá de este aspecto accesorio Aunque de interés En la medida en que Sócrates da la impresión De que No quiere aparecer sin compañía En este asunto Conviene dejar sentada La firmeza Con que asume Su tesis Pues en el filósofo Agrega En el mismo diálogo O sea en el protágoras Esto que voy a citar ahora Comillas ¿No? Hacia sus maldes Nadie Se dirige Por su voluntad Ni hacia lo que cree Que son Males Querido Walter Querido ¿Cómo estamos? Buenas tardes Hola Hola No estará además Referir aquí Que la imagen De un Sócrates Que Platón pone A defender La intuición De que nadie Actúa Indebidamente De forma Voluntaria Es refrendada A su manera Por Genofonte En efecto Las páginas De su célebre Recuerdos De Sócrates Dan cuenta De la noticia De que A criterio Del filósofo Cito Todos los hombres Eligiendo Con notoria Con notoria potencia En algunos ámbitos Filosóficos Incluso muchos siglos después De haber sido expuesta Por ejemplo En su célebre De Consolatione Filosofiae Título que en general Los traductores Se empeñan En hacer corresponder Con la cláusula Confusa La Consolación De la filosofía Cuando versa Sobre el consuelo Por medio de O por obra De la filosofía Es muy diferente ¿No? Sí Boesio Actualiza Ya en el siglo VI De esta era De nuestra era La llamativa intuición De Sócrates Ciertamente En los parágrafos 36 y 37 De la prosa décima Del tercer libro De su obra El filósofo Que espera En la cárcel La aplicación De la pena De muerte A la que ha sido Condenado Registra Las siguientes Sentencias En medio Del alentador Discurso De la filosofía ¿Sí? Ahí la filosofía Es una Está personificada ¿No? En la alegoría De la filosofía Una personificación Como la filosofía Que le habla A Boesio Dialoga con Boesio Y lo consuela Ante la desgracia En la que ha caído ¿Sí? Bueno Dice la filosofía En el parágrafo 36 ¿No? Cito La esencia Y la razón De todos los deseos Es el bien ¿Sí? Y en el parágrafo 37 Son muy breves Esos parágrafos Dicen Bastará Que una cosa Tenga apariencia De verdadero bien Aunque no lo sea Para que la voluntad Lo busque La multireferida Intuición de Sócrates Implica Toda una red De problemas teóricos Algunos de los cuales Lindan Como dije hace un rato En la aporía Dicha visión Supone Entre otras posibilidades Las siguientes ¿No? 1 Al actuar Toda persona O agente moral Lo hace Desde la presunción O la convicción De que sus actos Son buenos Correctos Responden A un justo deber ser Inmediatamente Pueden alzarse Inúmeras voces Que expresen Una interpretación Polarmente opuesta A esa posibilidad Esto es Pueden decir Resulta factible Formular Con igual pertinencia Una Cuasi antinomia De la proposición Socrática Hay quien actúa Mal A queriendas Y a sabiendas Sin embargo Esta opción No basta Para acallar El atendible Contra argumento Socratizante Quien pretende Hacer el mal A conciencia Cree que eso Está bien Si por alguna razón Pensar a lo contrario Es decir Que no es correcto O que no le conviene O que no es correcto Y no le conviene A ambas cosas No emprendería Los actos en cuestión Segundo En el caso De que las acciones Del mencionado agente Sean interpretadas Como malas Incorrectas Injustas A partir de criterios Como su presunta Destructividad Carácter corrupto Contradicción Con respecto A las leyes Y a las prescripciones Morales Al bien común Y todo la fin A esto Deberán admitirse Los efectos En la responsabilidad Moral Que supone El hecho De que Tales actos No han sido Realizados Con la aceptación Propia Por parte De la gente De que tienen Un carácter Ética Y legalmente Objetable Sino con base Sino con base En la creencia De que se hallan En el campo Del bien Puede darse La situación En que Quien se proponga Emprender Determinada acción Llega a darse cuenta De que pueda ser Interpretada Por alguien Incluso por el propio Agente Como mala Sin embargo Sea lo que sea Lo que finalmente Haga o deje De hacer Será desde La presunción De que la opción Por la que Se ha decidido Está bien En ese caso La intención O la voluntad De la gente Parecen Liberarse De las determinaciones De la moral Y la ley Del sentido Del bien Y del mal Del ámbito Del deber ser Para adentrarse Acaso En el de lo Ética Y jurídicamente Indiferente Tres Tal posibilidad Deja entrever Que todo acto Cumplido Está asignado Por una bondad Para sí La realización De determinado acto Implica Una bondad De partida Para el agente Toda vez Que sólo Es realizado A partir De la certeza Subjetiva De que Al efectuarlo Está actuando bien Sin embargo En razón De que todo acto Afecta A las entidades Humanas O no Individuales O colectivas Que integran Su entorno Comunitario Social E incluso Natural Siempre existe La factibilidad Y aún La probabilidad De que tal acto No sea Bueno Para otro Para otra Así pues Los resultados De la acción Humana Dan muestras De implicar Siempre La viabilidad De una Contradicción Estructural Entre una Benignidad Para sí Y una maldad Para otro U otra Cuatro Lo antedicho Supone Al menos Tres Consecuencias A La paradoja De obrar Bajo la presunción De estar actuando Bien Incluso cuando Se quiere actuar Mal Y de hecho El acto Efectuado Es reprobable Malo B Todo proceso De obolición Deliberación Decisión Acción Estoy manejando Estos sustantivos Todos en un Tandem ¿No? Una hilera ¿No? Pues una Hilación En pos De este O aquel Más que una hilación Un continuo ¿No? Porque la acción Sería una Una especie De consecuencia Lógica Necesaria ¿No? No Un proceso ¿No? En el que Interactúan Polición Deliberación Decisión Y acción Y podríamos Incluso Desmenuzar Más esto Pero Yo creo que con eso Es suficiente ¿No? Entonces Todo proceso De obolición Deliberación Decisión Acción En pos de este O aquel motivo Sería en realidad Indeterminable Por la moral Y por la ley Aunque Estas Siempre Operen Como Condicionamientos Potenciales De aquel Y c La estructura Que se configura En el vínculo Intencional Acto Bueno Para sí Acto Interpretable Como bueno Como bueno O malo Para otro U otra Posibilita Una dinámica Bidireccional Todo acto Emprendido En un sentido Siempre bajo El supuesto De su bondad Intrínseca Por parte Por parte De la gente Es pasible De una reacción Con idéntica Característica Estructural Actúa En respuesta Al acto Padecido Entre publicos También Pero también Bajo la creencia De que seguía Por el bien Por parte Del agente Reactivo El sistema De la acción Social Que articula Comunidades Y sociedades Sería El conjunto De los dinámicos Procesos De deseo Cálculo Decisión Acto Que operan Según sentidos Contrapuestos Siempre bajo El supuesto De que sus Respectivos Agentes Los despliegan Y efectúan Convencidos De que cada quien Hace lo que considera Que está bien Que es lo justo Lo que se debe hacer Cinco Aflora en estas Consideraciones Una contradicción Entre Las determinaciones Subjetivas Del proceso Tetrádico Deseo Deliberación Decisión Acción Y sus Condicionantes Objetivos Que son Los órdenes Moral Y legal Así como La realidad Económica Social Cultural Y política Aquí Dicho Proceso Es representado Y heurísticamente Manejado En un plano Analítico O sea En esta Conferencia Que estoy dando Ahora Es bien Conocida La complejidad De la realidad Social Efectivamente Existente Una Abigarrada Red De procesos En interacción Humana Prácticamente Inabarcable Y por ende Indiscretible En toda Su dimensión Y dinamismo Con esta Salvedad En mente Se advierte En principio Que toda La dinámica Subjetiva Que desemboca En la acción Puede operar De manera Prácticamente Autónoma Y las Situaciones Objetivas En medio De las cuales Se desenvuelve Ejercerían A lo sumo Un efecto Constrictivo No decisivo Así pues La permanente Tendencia De la voluntad De la gente A seguir Desde sí Y por sí El curso De acción Marcado Por sus Motivaciones No parece Tanto afrontar Obstáculos Reales Determinantes Cuanto Sortear Constricciones Contingentes Ocasionales Seis En consonancia Con lo anterior El proceso Tetrádico Deseo Deliberación Decisión Acción Se manifiesta Como un hecho Originalmente Indiferente Es decir Se patentiza Como el despliegue Factual De un fenómeno Que en sí mismo No tiene Un signo Ético Definido Solo La interpretación Del referido Proceso Y de sus Consecuencias Efectuada Por el propio Agente Y por las instancias De exégesis Colectivas E individuales En su entorno Es lo que caracteriza Su eticidad Concreta Ahora bien De acuerdo Con lo que se ha visto En principio El referido Agente Asume Su conducta Como éticamente Positiva Es decir Buena Por el contrario Toda acción Que no puede ser Ejecutada Sino en determinado Medio comunitario Social Será juzgada Conforme Con referencias Relativas A representaciones Egemónicas De un deber ser En cualquier Contexto Comunitario Social Toda acción Supera Su originaria Condición Indiferente Por obra De la reacción Del agente Que la somete A interpretación Y opera En contrapartida Sea que se emprenda En un sentido O en otro La acción Recibe una marca O adquiere Una coloratura Ética Concreta Solo en el contexto Intencional En que es recibida Y como resultado De la Interpretación A que sea Sometida Toda vez que cualquier acto Punto 7 Toda vez que cualquier acto Repercute en un contexto Comunitario Comporta una Responsabilidad Quien actúa Siempre lo hace En medio de una Alteridad objetiva Y en principio Debe responder Por los efectos De sus actos La acción Siempre es Intencional Esto es Su sentido Radica En que siempre Se dirige A algo O a alguien Y por ello Tiene repercusiones De diversa Índole En el campo De realidad Hacia el que apunta La acción Nunca es inocua Ni para la gente Ni para sus Destinatarios Intencionales Así que El hecho De que cada Proceso Tetrádico Deseo Cálculo Decisión Acción Responda A la certeza Subjetiva De su carácter Éticamente Benéfico Para su ejecutante De ningún Modo Exime A este De responsabilidad Moral Y bueno Ustedes podrían decir Como juristas Tampoco legal ¿No? ¿Sí? Yo me estoy Sentando aquí Más un poco En la parte Ética Aunque después Me meto más En cuestiones De derecho ¿No? En todo caso Puede tender A generar Una peculiar Situación Existencial Para la gente El contraste A veces Con ribetes Trágicos Entre un Acto Motivado Por la certidumbre De su bondad Y las interpretaciones De signo contrario De quienes son Afectados por él En el entorno Comunitario La contraposición Entre una voluntad Que al actuar Cree estar haciéndolo bien O incluso Haciendo El bien Puede suceder ¿No? Y agentes Inscritos en Determinada Realidad social Intencional Que interpretan Ese curso De acción De manera No necesariamente Coincidente Con tal Certidumbre 8 Las consideraciones Anteriores Parecen autorizar El registro De una especie De aporía Como la mayoría Paradójicamente Fecunda En el plano De la investigación Del etos Nadie Obra mal Voluntariamente Pero al hacerlo Está sujeto A la posibilidad De ser juzgado En sentido contrario Y de ser Interpelado Por su entorno Comunitario A propósito De los efectos De su conducta Es decir Con respecto A su responsabilidad Esto abre La puerta A una Nueva Pregunto yo Posibilidad De la peor Ignorancia De la que hablaba Sócrates El Sócrates Platónico ¿Cómo se recordará? Ahí tenemos Por ejemplo Lo expuesto A ese respecto En la apología Que compuso Platón En defensa De su maestro Según Sócrates La peor Ignorancia Es la de quien Cree saber Lo que En realidad No sabe ¿Sí? Podríamos Designar Esa calamidad Con el término De la peor Ignorancia Epistémica Pero Después De lo argumentado Hasta acá Sería aceptable Quizá Hablar de La peor Ignorancia Ética Aquella De quien Cree Que actúa Bien Sin que sea El caso ¿Sí? En ambas Opciones El sujeto O agente Opera Según la Correspondiente Certeza Subjetiva La de índole Cognitiva Y la de carácter Moral No debe No debe Perderse De vista Que ambas Ignorancias Se complementan Y que la mayoría De los seres humanos Sucumbimos A ambas Con demasiada frecuencia Creemos Saber lo que no sabemos Y actuamos Conforme con la convicción De que los actos Que realizamos Están bien Son justos Aunque en realidad No lo sean Nueve Pese a su aguda Conciencia De la problemática Significación Epistémico Ética De esas dos Peores ignorancias Y de las Complicaciones Teóricas Que comportan Sócrates No da muestras De caer En la desesperanza Ni de cejar En la procura De medios De carácter Pedagógico Y político Para afrontarlas De manera Apropiada Puede pensarse Al menos Como hipótesis Que las expectativas Y los afanes Socráticos En esta dirección Se cimientan En una doctrina Integrada Por los siguientes Elementos A El bien Es una realidad Ontológica No sólo Ética B El bien Se inscribe En el ámbito De los principios Fundantes De lo real Esto significa Que es equiparable Al principio Supremo Del El uno Si La unidad Que a su vez Es inseparable Del principio Complementario La diada Indeterminada La multiplicidad La diversidad Estos son aspectos Que no aparecen En los diálogos De Platón Y que son Digamos Contenidos Temas Doctrinas La famosa Ágrafa Dogmata O sea Las doctrinas No escritas De Platón Que se veían Dentro de la academia Pero no aparecen En esa Con esa contundencia Claridad Y explicitud Al menos En los diálogos C El bien Es la causa De todo lo que En el mundo sensible Se muestra Siempre de manera Limitada E imperfecta Al modo De lo que caracterizamos Como bueno ¿Sí? D En último término Todos los entes Del universo Orientan Su realización Y existencia Hacia el bien ¿Sí? E Los seres humanos Y potencialmente Todo ser Volente Emprenden Sus actos En función De motivos Que en último término Tienen por buenos Y asumen En un sentido Que consideran Dirigido al bien ¿Sí? Y F Todo esto Supondría La imposibilidad De colocarse Imposibilidad De colocarse Más allá Del bien Y del mal También podría Implicar Que las estructuras De nuestra subjetividad Incluyen algo Con las trazas De una forma A priori Del bien ¿Sí? Aquí estoy Diciendo muy audaz ¿No? Como condición De posibilidad De nuestra actividad Tanto en el plano técnico Como en el ético O sea Como esto es una Primera aproximación Bueno Estoy 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 entrando En algunos gastos Pero Yo sé que es discutible ¿No? Bueno Punto 3 Las consideraciones Anteriores Permiten poner De relieve Una caracterización Antropológica Que centra Su atención En los efectos Socioéticos De la praxis Humana Según esa visión El ser humano Se muestra Como potencia De acción Como raigal Posibilidad De despliegue Del proceso Tetrádico Deseo De liberación Decisión Acto Intencionalmente Dirigido A una Alteridad Comunitaria Social Política Del que derivan Interpretaciones Y caracterizaciones Para decirlo De modo más sintético Las acciones Las acciones Nunca son Inocuas Ya lo he dicho Y en principio Son éticamente Indiferentes También lo he dicho Aunque siempre Son juzgables Y juzgadas En términos De bien Mal Bueno Así pues Puede afirmarse Que en el plano De la praxis No luce sustentable La idea De un bien Y un mal Absolutos El signo Moral De cada acto Realizado En determinado Contexto Comunitario Depende De las interpretaciones De que sea Objeto Desde esa Perspectiva Se observa Como La cancina Disyunción Incide En la caracterización Del ser humano Como natural Esencial E inevitablemente Bueno o malo Desde su nacimiento Hasta su muerte Resulta Falsa Y estéril Al menos para mí ¿No? Perdón Maquiavelo Lo siento Hobbes Disculpas Rousseau Y otros Pero sus doctrinas Al respecto Erraron el foco Al fijarse En una naturaleza Humana Estática Y no en la Dinámica Y abierta Potencialidad Etogenética Y sociogenética De la Polimorfa Multicolor E inabarcablemente Diversa Acción Humana Perdieron de vista Que la fuente La concreción Y los efectos De la praxis Son insoslayable Pasto De exégesis Proceso Este En el que Se distime La bondad O maldad De cada acto Y de la Voluntad E intención De quien Lo ejecute Ahora bien Si el despliegue Del proceso Práctico Y sus efectos Se evidencian Por sí solos Como problemáticos Esta condición Se complica Si se tiene presente Aquella bondad Para sí Aquella Bondad De todo acto Para su agente Que se ha examinado En algunos puntos Anteriores A la intuición Crática Al respecto Si nadie Obra mal Voluntariamente Si quien actúa Lo hace Con base En la De que procede Bien Incluso Cuando se propone Hacer el mal Pero su acción Es pasible De ser Evaluada Como lo contrario Como moralmente Y satisfactoria E incluso Condenable Y compatible No se le ve Sentido A los empeños Por tomar partido En pro O en contra Del signo moral De una naturaleza Humana Cosificada A partir de los Raciocinios Anteriores Al margen De los conocidos Argumentos Acerca del signo Moral Del modo De ser humano Eso que la tradición Filosófica Ha tematizado Problemáticamente Como naturaleza Humana Puede asumirse Como manifiesta La disposición De los humanos A actuar Es un hecho Manifiesto También puede admitirse Como realidad Constatable La intencionalidad Social De la acción Humana Junto con la Potencialidad Etogenética Y sociogenética De esta Prestigiosos Relatos Pueden predicar Que el ser humano Viene al mundo Para haber Por haber sido Creados De la nada Por una divinidad Omnipotente Que es el mito Judeo cristiano Del génesis O que las personas Somos Multiplicaciones Entre comillas Espacial Temporales Desbajadas O incluso Caídas En el mundo Desde el seno De la fisis La naturaleza Absoluta Este Esta sería Constitucional Es un O que debamos De la realidad Que dinamiza Al espíritu En un proceso De indeterminación Inter Perdón En un proceso De interdeterminaciones Que nos constituye Como individuos Al tiempo Que constituimos Las instancias De la realidad Sociopolítica Desde la familia Hasta el estado Que es el planteamiento Muy abruptamente Sintetizado aquí De Hegel ¿No? ¿Sí? O que somos Objetivación Es decir Subjetividades Representantes Y volentes De una Voluntad Nouménica Es el planteamiento De Schopenhauer En fin Podríamos decir Otras más ¿No? Sea cual sea La narración Antropogénica Lo que resulta De ella Siempre es Un ser Actuante Práctico Un ser De praxis ¿Sí? Por lo demás Ahí es donde Radica La humana Potencia Constructora De comunidad Y sociedad Pero también Es en esa Dinámica Donde toman Entidad Los vectores Y factores Entrópicos Siempre Siempre Ponen En riesgo Cualquier Orden Comunitario Social Es la Praxis El permanente Obrar Humano Lo que hace Y deshace Lo social Es esa Paradoja La que Immanuel Kant Caracterizó Como Con la locución Insociable Sociabilidad Que es la traducción De un Gesellige Geselligkait ¿No? En su obra Idea De una historia Universal En sentido Cosmopolita Que es donde Habla de esto ¿No? Los humanos Somos Sociogeneradores Pero también Encarnamos las tendencias A desestructurar Y disolver La cohesión De las formaciones Sociales Como se ha visto El proceso Tetrádico Deseo Cálculo Decisión Acción Se cimienta En la certeza Subjetiva De que Lo que se decide Hacer Es lo que se debe Hacer De que lo Hecho Está bien Pero Por su parte Desde la certeza Subjetiva De que se procede Con la Análoga Benignidad Ese act Puede ser Reprobado Interpretado Como motivo De conflicto Por quien Padece Aquella acción También Quien Quien Resulta Objeto De la acción Actúa Reaccionando En contra De esta Desde la Certidumbre De que Ello Es lo Apropiado La acción Buena Uno Se topa Con la acción Buena Dos Y ello Puede ser Como sucede Con demasiada Frecuencia Causa De confrontación Interhumana Más o menos Violenta Para expresar De manera Plástica Esta paradoja Arthur Schopenhauer Epígono Parcial Y sobre todo Incómodo De Kant Expuso En su libro Parerga Y Paralipomena Una especie De parábola Las tribulaciones Sociales De un grupo De puercoespines En un día De invierno ¿De qué va esto? Bueno En esa situación Los puercoespines Optan Por arrimarse Y aún Apretujarse Para contrarrestar Los efectos Del frío Por medio De la Mutua Transmisión Del calor De sus propios Cuerpos Pero al hacerlo Se clavan Sus púas Unos A otros Lo que genera Dolores suficientes Como para Deshacer La oportunista Unión Inicialmente Alcanzada Es decir Para desintegrar Una experiencia Concreta De asociación Aunque no lo planteen Esos términos Puede ser lícito Pensar Que Kant Cifró En el imperativo Categórico La posibilidad De superar La contradicción Inherente A la dimensión Humana Perdón A la demasiado Humana Insociable Sociabilidad Si encauzamos Nuestra subjetividad Por el canal De la elaboración De máximas Morales De carácter Universal A partir De nuestras Personales Máximas Hipotéticas De lo cual Derivaría La primera Forma Del imperativo Categórico Y Si además Asumimos Al prójimo Como un fin Y no como un medio Segunda forma Del mencionado Imperativo Es razonable Es razonable Esperar La anulación De las tendencias Entrópicas Y antisociales La vía Sopenhaueriana Por su parte En la procura De la misma meta Es muy distinta La compasión Y la negación De la voluntad Captar La universalidad Del humano Desde la conciencia De la universalidad Del sufrimiento Compartido Con el otro Y controlar Las manifestaciones Del deseo Tanto a partir Del conocimiento De las características De su orientación Natural Como del cuestionamiento De la Pertinencia De sus motivos Sabemos Que hay Y se ponen en práctica Otras opciones Menos sofisticadas ¿No? Las socializas Por ejemplo La socialización Global Y vertical De la gente Desde la infancia Con base En un orden Hegemónico De valores Sostenida E impulsada Por instituciones Y estructuras Ad hoc Me refiero A la socialización Por ejemplo Los inesquivables Medios de comunicación Ahora con la potencia Agregada De las redes sociales ¿No? La educación Formal Consideramos Llamarla Así ¿Verdad? Instrumentalizada Y uniformada Sin consideración De las singularidades De sus víctimas Las instancias De coacción Relacionadas Con el monopolio Del ejercicio De la violencia Legítima Determinadas En los espacios Público Y privado Los diversos dispositivos De disciplinamiento Y de control social Todas estas posibilidades Y las que Le son afines Se desentienden Del hecho Aquí examinado Sumariamente De la Determinación Subjetiva De la acción Y la reacción Humanas Por obra Del constitutivo Sentido Del bien De cada agente Punto cuatro Es comprensible Ustedes seguramente Ya se habrán hecho Bolas con la numeración Que traigo aquí Voy a publicar esto En algún momento Con sus revisiones Y tal Y podrán Manejarlo Con más Digamos De mejor manera Es comprensible Que ese juego De acción Reacción Fundado en la Disposición Al bien De cada agente Incluso Recordemos Cuando puede estar Deseando ejercer El mal En general No esté En el campo De conciencia De las personas En instancias Encargadas De gobernar Y de garantizar Una cohesión Político-social Mínima La obediencia De las personas Situadas en sus Clases y grupos Sociales De pertenencia Y referencia Así como La seguridad Personal y comunitaria Y la imprescindible Paz social Y política A su vez Esto permite Entender que Ese llegue a ser El encuadre Normal Permanente Del sentido En que se funda El ordenamiento Jurídico Destinado a regular Las conductas Personales Y las relaciones Interpersonales Tanto en el espacio Privado Como en el comunitario Y en el ámbito Público General En principio Me parece Seriamente Cuestionable La organización De sistemas Jurídicos Es decir Las redes De instancias Y organismos Que asuman La responsabilidad De impartir Justicia Con base En leyes Garantías Reglamentos Otras notas Y todo lo asimilable A esto Lo que si cabe Poner en cuestión Son los fundamentos De ese orden Y a la hora De pensar En ellos Luce obligante Hacerse cargo De la praxis Humana Y de sus Potencialidades Generadoras De comunidad Y anticomunidad Sociedad Y antisociedad Ignorar Y desdeñar Esto equivale A condenar La impartición De justicia A un ejercicio Básicamente Formalista Sustentado En el principio De coherencia Entre normas Heterónomas Procedentes De determinados Actos Y efectos De poder Y la acción De los agentes Sujetos A derecho Ha de tenerse En cuenta Que en la impartición De justicia Y aquí ya me estoy Metiendo en Honduras Que son las que ustedes Exploran mil veces Mejor que yo Estoy diciendo Demasiado temerario Como decía De tenerse en cuenta Que la impartición De justicia También Es un modo De la praxis Su esencia Consiste en juzgar Esto es Interpretar Y evaluar El sentido ¿Juzgar qué? El sentido ético Y la justeza De actos Que sus agentes Consideraron Apegados A su idea De lo bueno Y lo justo ¿Sí? Al ejercer Los llamados Actos jurídicos Quien juzga Actúa desde la certeza Subjetiva De que procede Con corrección Con apego A los valores Que estigma Y a los procedimientos Legales Los pasos procesales Establecidos Como referencia Ética Y técnicamente Positivas Por eso Pero eso Que básicamente Resume el proceder De juzgadoras Y juzgadores Debe hacerse cargo De al menos Estos tres problemas A Quien juzga Debe ser Solo un aplicador De normas Procedimentales Alguien que Reduce la buena Intención De fondo De sus actos Al plano Técnico Formal O un ser Humano Que se compromete Con el bien Incluso Un bien Que rebase El personal Relativista Bien Con el que Autolegitima Sus actos Tal como Lo hace Cualquier agente ¿No? Desde el ejercicio De una responsabilidad Ética Social Y política B Es lícito Ignorar La intención Raigalmente Buena A que responde Cada proceso De deseo Deliberación Decisión Acto Pese a que Contravenga Una normatividad Moral Y legal Por definición Abstracta Y heterónoma E incluso Ocasione así Efectos Negativos En un orden Comunitario Social Y C Dado que Todos los seres Humanos Vemos Acotadas Nuestras Acciones Entre el Límite De una Intención Que se Autorepresiona Y las Lindes De juicios Y actos De activos Autosustentados Igualmente En una Bondad Supuesta Hecho Ético Social Que también Engloba A quien Cuenta Con facultades Para ejercer La justicia Legal No sería Justo Pregunto No sería Justo Y necesario Procurar Referencias De juicio Universales Que resulten De iniciativas Destinadas A superar El endemoniado Juego O colisión De relativo La formulación De estas preguntas A reserva De otras De carácter afín Que se puedan hacer Me impele A exponer Algunas consideraciones Teóricas Provisionales De las que paso A dar cuenta A continuación No con la intención De dar lecciones A quienes no las necesitan O sea Ustedes Los juristas Sino Para estimular La investigación Filosófica Colectiva A El ejercicio Sin cortapisas Significativas Es decir Libre De actos Que se auto Legitiman Por la voluntad La intención La conveniencia Y algunas certezas Y algunas certezas Subjetivas Infundadas De sus agentes De sus agentes Solo puede derivar En consecuencias Negativas En la convivencia Social La combinación De certidumbre Autorreferral De la bondad Del acto propio Con libertad Aspecto este Que ameritaría Una reflexión Específica En otro momento Sin limites Autocríticos Ni adecuada Intervención Legal Social Política Se antoja De lo más efectivo Para convertir A la delincuencia En un fenómeno Explosivo Inmanejable E insuperable B Las confusiones Acerca de la voluntad De valor Y los valores Mismos Así como Sobre las responsabilidades Inherentes A una justa idea De deber ser Las ideas De lo bueno Y lo malo O lo justo Y lo injusto Favorecen La autocompensia En los procesos Personales De deseo Cálculo Decisión Acción Y con ello Una irresponsable Propensión A efectuarlos Desde la convicción De que ello Es éticamente Ilícito C En tanto que Individuo Y miembro De un orden Comunitario Social También A quien juzga Le concierne Lo expuesto En las líneas Precedentes Acerca del carácter Intencionalidad Destino Y consecuencias De sus procesos De deseo Cálculo Crisis Acción Esto implica Por tanto Que la superación De las dos Peores Ignorancias Referidas En su momento También Le concierne A quien Imparte Justicia De él Asimismo En tanto que Ser humano Quien tiene La potestad De juzgar No puede Limitar sus actos Al cumplimiento De esa tarea Pese a su Innegable Relevancia También Está obligado A promover O obligada A promover La conciencia De ese deber ser Desde su propia Conciencia Desde su obligación Pedagógico Social De promover La superación De las mencionadas Dos ignorancias En el ámbito Social Comunitario Desde luego Conviene que Esa labor De quien Juzga Se apoye En una Legislación Casada Con la virtud Esto No es una idea Mía Y merece Ser pensada Fue formulada Por Platón Muy a su Manera Y siguiendo Al poeta Teognis De Mégara Cuando pone Al ateniense Que participa En su Diálogo Leyes Al concluir Esto A propósito De las normas Jurídicas Vigentes En Creta Ustedes recuerdan Que al principio De leyes Hay una Especie de Colocación En ambiente De las diversas Legislaciones Ejemplares Que hay En algunos lugares De la antigua Hélade Una Sería Creta En apariencia Entonces dice Dice ahí El ateniense Que es uno De los Interlocutores Interlocutores Están ahí Cito Más que cualquier otro También el Legislador De esta ciudad Que tiene su Ciencia En Zeus Siempre dará Sus leyes Con la vista Puesta Especialmente En no otra Cosa Que la virtud Más importante Esta es Como dice Teognis Esa Fidelidad En los Peligros Que podría Denominarse La justicia Perfecta Si Bueno Los legisladores De ahora Y los juristas Y demás Pues no estaría Nada mal Que pensan En ese tipo De requisitos La virtud Y la idea De una justicia Perfecta Que en el fondo Me parece a mí Que podría traducirse En términos de La virtud Máxima La frónesis Que me Con la palabra Justicia Con la palabra Prudencia Bueno E Esa labor O sea Punto E Esa labor Comporta La armonización De sabiduría Ética Y formalismo Procesal Es obligante Pensar Que quien juzgue Debe dotarse De sapiencia Especialmente En la Dinamización De la crisis En el sentido Jurídico De la palabra Crisis El momento En el que hay que decidir Por una opción U otra No limitarse Al cumplimiento De mandatos Heterónomos Con la mera Puesta En la mera Verdad Jurídica Con frecuencia Reñida Con la verdad De hecho F En cuanto que Juego dinámico Multidireccional Multintencional Y multicausal De relatividad Epistémico Éticas La siempre Problemática Relación Entre individuo Y entorno Comunitario Social De referencia Requiere Cimientos Epistémicos Éticos Estables Sólidos Para alcanzar Un equilibrio Homeostático Inevitablemente Frágil Y provisional Pero preferible A la jungla Relativista Si Este Porque no basta Con el hecho De que Cada agente Piense que actúa Bien Sino que Procure actuar De veras Bien De lo que se trata Es de examinar A profundidad La inserción Ontológica De la elección De motivos Y del deseo En la compleja Y paradójica Andadura De los entes En pos del bien Eso que es un planteamiento Socrático Los entes Que apuntan Hacia el bien Todos Superar La permanente Colisión De certezas Subjetivas Sin fundamento Por medio De las De iniciativas Que conjuguen Un orden Normativo Comprometido Con los valores Más estimables Y las virtudes Primordiales Estructuras Educativas Que se hagan cargo De la formación Ética De la ciudadanía El diálogo Entre las diversas Representaciones Del deber Y de la justicia La revisión Igualmente Dialógica De las intenciones Y certidumbres Irreflexibles En frente El cuestionamiento Bien fundado De la noción Hegemónica De libertad Con la media Puesta En ideas Del libre Arbitrio Más comprometidas Con la responsabilidad Personal Social Y el sentido De lo justo La iluminación De las conciencias Acerca de la responsabilidad De las prácticas Ético-sociales Más todo lo análogo A tales empresas Y por último Amenazo con Terminar ¿No? Por fin ¿Eh? Que En consonancia Con los planteos Anteriores Acaso Viene a cuento Ampliar La función Educativa Es decir La función Formativa De fuerte Tonalidad Ética De los sistemas Jurídicos Presentes Apareció un cartelito Ahí que dice No se puede actualizar Chrome No tiene que ver Con nada De lo que está pasando ¿No? Sí Híjole Ya me sacó No Ya me sacó Sigue la sesión Sí me ven Sigue la sesión Sí lo vemos Bueno Entonces voy a terminar Ya Porque a mí Sí se me alteró El cuadro aquí Bueno En consonancia Con los planteos Anteriores Acaso Viene a cuento Ampliar La función Educativa Función Formativa De fuerte Tonalidad Ética De los sistemas Jurídicos Del presente Más De los aspectos Básicamente Procesales Ya referidos Por ejemplo Dada la ingrata Inevitabilidad De la aplicación De penas Y medidas De reparación Por actos Delictivos Que vulneran La integridad La vida La propiedad A escala Individual Y colectiva Tal vez Tal vez conviene Pensar a fondo La pertinencia Y posibilidad De un cambio De mentalidad Acerca de la punición Tanto Perdón Tampoco esto Es idea De mi autoría El Sócrates Platónico Exhorta En el diálogo Gorgias Referido al principio De esta conferencia Exhorta A asumir Sentido crítico Viene al caso Escuchar a los viejos Sabios Sumergirnos En la corriente De fecundidad Teórica De su pensamiento Siempre tan vital Pese a la cuenta Indetenible De los siglos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Yo no los veo Ustedes No sé Qué está pasando Aquí No sé Pero nosotros Sí lo vemos Y lo escuchamos Bien doctor Sigue la sesión Pero qué pasó No quiero darle No quiero darle otra vez A ninguna cosa Porque puede ser peor ¿No? ¿Sí? No A ver si se grabó ¿Verdad? ¿Verdad? No A ver si se grabó ¿Verdad? Sí Ya está Está la transmisión Bueno Pues miren Este Me imagino Que terminaron Mareados Con toda esta Cosa Por lo menos Bueno Pronto van a descansar Espero yo Este Lástima Que no los veo No quiero darle A la X Que está aquí Porque Me puede ¿Eh? Aquí estamos Mejor no le toque A la computadora Para si Compruele la sesión Sí Bueno pues nada Muchísimas gracias De nueva cuenta Tanto A los doctores Jimmy Y Walter Como a Brian Por toda su disposición Y por No al contrario El esfuerzo que hacen Para mantener Este seminario Que a mí A mí al menos Me resulta muy Gratificante Desde el punto de vista Académico Y también ético Muchísimas gracias ¿No? Muchas gracias Adelante Walter No 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 Yo no quiero agradecerle Y sobre todo Pues también Este Pues disculparme Porque ese día Yo también Estuve En una junta ¿No? Y desafortunadamente No pude asistir